Música Esto se va a poner feo Es hora de morir Si no es Ustedes saben que soy main skin de prueba y pues probar skins es mi pasión Y no, no es por ser pobre Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Cuando comencé noté que Flory me dio su pasiva y no le dio el janzo ¿Por qué será que nadie quiera a Hanzo? ¿Cómo es posible que no me quieran? Un consejo que yo siempre doy con Aldo es que reúna su pasiva en el menor tiempo posible Para que a nivel 5 ya estés más o menos cheto y te puedas matar a dos en uno fácilmente Aquí trata de ir a por Beatrix pero termine más muerto del esperado Y algunos me dirán que ir por el combatiente es una mala idea Pero considerando que tenía un buen equipo y tenía unos stacks considerables Pues fácil Seguí y seguí reuniendo stacks para estar más cheto lo más antes posible Tanto de los bichos de jungla como de los minions Ya en el minuto 8 tenía una aproximada de 252 stacks Y me pude matar a esa Beatrix fácilmente Cielos, que macizo Iba a voltear a Urano pero termine volteando al Shushin y termine muriendo No obstante me agoté a Urano ¿Quieres ver el desenlace de la intro? Pues aquí te lo dejo Y para ganar con Aldo simplemente feriarte y ya está ¡Gracias! Y hasta la próxima ¿Están?" Android